En el mundo, la mitad de la población es joven y el futuro está en manos de la juventud. Tenemos que educar a nuestra juventud, inculcarle valores, ambientalismo, respeto a la naturaleza y tenemos que, sobre todo, educar a la juventud. Trabajemos para este Día de la Juventud. Día de la Juventud